Dice así la Palabra del Señor en el Salmo 128, Palabra del Señor que leemos en esta preciosa hora. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Pasea sobre Israel. Dice así la preciosa Palabra del Señor en el Salmo 128, En esta preciosa hora, con una música hermosa de guitarra para acompañar la preciosa Palabra del Señor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Verso 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Pasea sobre Israel. Salmo 128. En esta preciosa hora hemos compartido la Palabra del Señor. Bienaventurado todo aquel tres veces dichoso, todo aquel que teme a Jehová, el que anda en sus caminos. Cuando comiences ese pan que es fruto del trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Tres veces serás dichoso y te irá bien. Y podríamos decir, y te irá muy, muy, muy bien tus hijos como plantas de olivo. Olivo que siempre traerán fruto a tu casa. Y aquí será bendecido. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion. Aleluya.